Buenas tardes, bienvenidos a la a la numeración 27 de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones el día 18 de diciembre de 2020 siendo las 13 horas con 10 minutos voy a pedir de favor al compañero elegidor Ciudadano de Metro Tejada Melano como Secretario de esta Comisión si nos haga el favor de hacer el registro de asistencia y declaración de Colombia Doctor, muchas gracias nomás comentarle que no tengo el orden del día no alcanzamos a imprimirlos si me hiciera usted el favor de poderme apoyar con eso con todo gusto Doctor, muchísimas gracias muy amable es Ciudadano de Metro Mirna Robles, presente Luz del Carmen Martín Franco presente Blanquestela de la Torre Carvajal presente Doctor Demetrio Tejada Melano presente Maribel Carmen Gallegos de la Mora presente comentar que somos 5 de 5 por lo cual se declara tenemos como invitado al Doctor Jorge Rafael Gutiérrez Cíñigas Jefe de Servicio Médico Municipal no sé si ya se haya enlazado el Doctor no se ve hace ratito me comentó que ya estaba que ya se estaba comentando esperamos que en un momento más lo haga vamos a continuar con lo que es del orden del día si ustedes tienen a bien votarlo el punto número 2 bienvenido a los asistentes punto número 3 oficio número 1651 diagonal 2020 emitido por el Doctor Jorge Rafael Gutiérrez Cíñigas Jefe de Servicios Médicos Municipales en el cual solicita la segunda actualización del cuadro básico de medicamentos el punto número 4 el Doctor Jorge Rafael Gutiérrez Cíñigas solicita mediante oficio número 1652 diagonal 2020 apoyo económico para la ciudadana María Isabel B. C. Reloza adscrita a la dependencia de Oficialidad Mayor Administrativa por concepto de tratamiento especializado para su hijo Raúl Ruiz de Serra de 14 años de edad con el punto número 5 solicitud de apoyo económico solicitada por el Doctor Jorge Rafael Gutiérrez Cíñigas mediante oficio número 1653 diagonal 2020 para la ciudadana Adriana Vera Serrano adscrita a la dependencia del B. Municipal por concepto de la cirugía practicada a su hijo Carlos Alexander Cruz Vera de nueve años de edad como punto número 6 reporte sobre actividades y productividad del mes de noviembre del año incluso de la dependencia de servicios médicos municipales como punto número 7 turno número 1.5.519 diagonal 2020 emitido por la licenciada Berta Genoveva Benegas del autor secretario particular en lo que informe sobre la solicitud de apoyo por parte del cofiscal para vigilar que se cumplan las medidas en materia de COVID-19 dentro del juzgado décimo sexto del distrito como punto número 8 revisión del acuerdo legislativo número mil seiscientos cincuenta y seis sesenta y dos romano diagonal 20 recomiendan que se establezcan contenedores especiales para medicamentos tan educados como punto número 9 turno número 490 de un año 2020 emitido por la licenciada Berta Genoveva Benegas de la Torre secretario particular en lo que se permite la solicitud del doctor Fernando Péter en Araguren secretario de salud Jalisco para que se implementen acciones a fin de separar los desechos domésticos que estuvieran en contacto con saliva y mucosa y colocarlos en bolsa doble plural como punto número 10 división del acuerdo legislativo mil seiscientos ochenta y cuatro sesenta y dos romano diagonal 20 del cual exhortan que se fomente entre los seres públicos la conducta altruista de ser donadores de sangre mediante licencias con doce de sueldo por dos días como punto número 11 división del acuerdo legislativo número mil seiscientos noventa y nueve diagonal sesenta y dos romano diagonal 20 en el cual exhortan al municipio para que se implementen estrategias para que la ciudadanía tome conciencia de los efectos negativos que produce la pandemia en la salud emocional como punto número 12 revisión del acuerdo legislativo número mil seiscientos ochenta y seis diagonal sesenta y dos romano diagonal 20 en el cual exhortan para que se cumplan las recomendaciones que hacen instituciones nacionales internacionales para que se realicen de forma adecuada los servicios de inhumación y cremación de cadáveres como punto número 13 revisión del acuerdo legislativo número mil seiscientos noventa y siete diagonal sesenta y dos diagonal 20 en el cual exhortan al municipio a realizar campañas de difusión de los protocolos sanitarios para que recomiendan los organismos internacionales para prevenir contactos por feliz y nueve como punto número catorce revisión del acuerdo legislativo número mil seiscientos ochenta diagonal sesenta y dos romano diagonal 20 en el cual exhortan para informar al H congreso del Estado de Jalisco en un plazo de sesenta días las acciones y estrategias que se están llevando a cabo en este menucito en materia de promoción de la salud mental y prevención del residuo como punto número 15 puntos varios y como punto número 16 clausura si están de acuerdo en la orden del día por favor de manifestarlo levantando su mano muchas gracias Blanquita no la no la miro pero si la escucho ¿me espera dar su voto por favor? parece que Blanquita no sé si se se congeló pero bueno si no es por unanimidad por la mayoría de los presentes entonces si no hay inconveniente le pasamos al siguiente punto si me lo permite doctor yo lo leo si no es inconveniente muy bien pues nuevamente agradecerle su asistencia a esta a esta reunión de número 27 de salud de 17 metas de sesiones agradeciendo su su asistencia su presencia y su participación vamos a pasar al punto número 4 no sé si el doctor porque ya se conectó parece que no es el punto número 3 es en relación a la segunda actualización del cuadro básico de medicamentos tengo en un poder una solicitud del doctor Jorge Rafael Gutiérrez Sinigas donde él está solicitando que implementemos unos nuevos medicamentos en el cuadro básico y a la vez también modificar unos que ya tenemos en cuanto a en cuanto a dosis entonces básicamente son 11 medicamentos lo voy a nombrar así brevemente la de selina cápsulas de 50 miligramos cada con 30 aeropilisol tableta de 15 miligramos de trozal tableta de 2.5 miligramos clonicinato de lisina 125 miligramos con otro medicamento que va coordinado con un ciclo de insafrina de 5 miligramos dipropionato de bettometasona aerosol palpato de manexo tableta de 600 miligramos selecopsis cápsula de 200 miligramos sulfasalacina de 500 miligramos simmetipona 40 miligramos con pancreatina de 130 miligramos fenoxi etanol con extractor de 0.60 miligramos el equipropionato tableta de 50 miligramos es tenerse la mención del doctor Jorge que anteriormente había de 100 miligramos pero causa problemas por la dosis por lo cual solicita de 50 miligramos aquí estamos en el entendido que serían unos medicamentos que se habían dentro del cuadro básico de los que ya tenemos ya asignados en el servicio médico municipal por lo cual lo pongo a consideración de todos ustedes si están si están de acuerdo a favor de manifestarlo levantando su mano si hay alguna pregunta también por favor doctor si carmelita muchas gracias doctor buenas tardes a todos estos medicamentos que se que se están agregando al cuadro básico cubren yo sé que no pero es necesaria la pregunta cubren nuevas enfermedades o son las ya existentes no lo escucho doctor perdón estaba en silencio unos medicamentos es para esquizofrenia otro medicamento es me supongo que tiene por algún pacientito con un sea de mama porque es para un control hormonal para pacientes con sea de mama otros son anticonvulsivantes el otro es para colitis ulcerosa y el otro es anafiláctico y el otro es para un problema de tipo dermatológico los demás son básicamente analgésicos antiinflamatorios que están la mayoría que ya están que nomás se modifican que ya estaban autorizados nomás se modifican la dosis y la presentación doctor no no se les haría conveniente que si se agregan estos para enfermedades que ya se han estado tratando en servicios médicos municipales pues se quiten los otros porque vamos a acabar teniendo el cuadro básico igual de amplio como lo recibimos y es lo que no queremos ok o sea que se se surta a a la carta pues lo que cada doctor quiere dar o lo que cada paciente quiere recibir tenemos que recordar que esta es una una institución de gobierno y que tiene sus limitantes les recuerdo que en el seguro social hay muchos medicamentos que aún dados por el especialista no los hay no los maneja el seguro social y que hace el derecho habiente pues los busca y los compra por su cuenta o hay la opción también de tenerlos en genérico no abramos otra vez el abanico de posibilidades porque esto eleva muchísimo el presupuesto si ya hemos logrado bajar el presupuesto de servicios médicos yo digo que no abramos las puertas para que se vuelva a incrementar tiene que tener limitantes no puede ser abierto a lo que los doctores quieran y los pacientes necesiten tiene que tener limitaciones ese es mi punto de vista porque es un servicio de gobierno no es un servicio particular de acuerdo esta es una opinión muy valiosa de cual se agradece voy a hacer una opinión a título personal a veces los pacientes acuden a servicios médicos por algunos medicamentos que alguien les receta y lo aclaro no me consta pero me supongo que si sucede así de que algún médico especialista receta un medicamento y como servicios médicos no los tiene se tiene que comprar y al rato servicios médicos se los tiene que reembolsar entonces a veces lo que hacemos mejor en vez de reembolsarlos los solicitamos como dice usted a lo mejor es a la carta es para algunos pacientes en específico no me consta lo repito pero creo que si puede ir a ser desafortunadamente el doctor Jorge que está invitado y si me cinco minutos antes de empezar este reunión se contactó conmigo pero desafortunadamente parece que no está en este momento de todos modos como usted nos apoya en las adquisiciones yo lo comento con el doctor Jorge si es necesario en un momento que hay unas adquisiciones lo invitan y que dé el motivo por el cual está solicitando esos medicamentos si usted no tiene inconveniente pues sí es que mire no no conozco estos productos y el nombre comercial tampoco lo desconozco pero casi me atrevo a afirmar que son productos caros son productos de muy alto precio entonces se están incrementando los productos de alto precio de alta especialidad y seguimos con todos los demás que sirven para lo mismo pero estos son de mejor marca o son de la dosis más específica no sé qué pero esto no yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo en que nada más a solicitud de los médicos se incremente yo no estoy de acuerdo no sé qué opinen los demás por favor no me dejen como la mala del pueblo bueno bueno esto de hecho a mí me queda claro que es una comisión y lo que la comisión decida esto fue una petición de nuestro jefe de servicios médicos y y la justificación es pues por algunos símbolos justifica otro no es el motivo por el cual pero sí va a basar en las patologías de los pacientes que se presentan en servicios médicos a solicitar atención médica sí doctor sí pues básicamente mi opinión es en relación a que en este sentido hay que confiar en la en el buen juicio del doctor Jorge que ya comentamos en la sesión pasada de Cabildo ha estado trabajando de una manera afinada y él mejor que nadie sabe que hay que optimizar el recurso el recurso económico pero que es más importante la salud del paciente y hay que ver de qué forma si atiende su salud se evitan complicaciones y se recupera más pronto entonces él él sabe qué es lo que se puede utilizar qué es lo que no se puede utilizar ya hablábamos en otra ocasión que hay productos que algunos laboratorios los tienen mucho más baratos pero que de repente no tienen el beneficio que uno como médico espera y en este caso depende mucho la decisión del médico para que vea cuál es lo más importante y lo más conveniente para el paciente al final de cuentas pues el doctor ya ha hecho un buen ahorro como lo comentamos tanto desde el punto de vista gastos medicamentos materiales y todo lo demás y yo creo que ahorita en este sentido siendo muy específico en este grupo de medicamentos pues ver la forma de que se utilicen tanto cuanto sean necesarios y en la medida en que sirvan y curen al paciente gracias ¿Algo que te haces algún tipo de medicamentos? ¿Por dónde se va a ir usted? No Pachis ahora me van a dar ray ¿Por qué no le ofrecí? No y esto se va a tardar un buen pues sí pues aquí se lo deja en consideración de la comisión yo yo sugiero que lo votemos y si es a favor ya lo que ustedes decidan el compromiso sería de tomarlo en la próxima sesión ya con el doctor porque si hay opinión contra el del Carmen que es el uso de la voz este gracias mi pregunta es si esta situación es particular y si no aumenta mucho sobre el presupuesto si son situaciones que son relevantes para dar una atención médica a estas personas y no tanto que se tenga estos medicamentos permanentemente que sería como otra vez aumentar el cuadro básico que ya no sería tan básico también sería especializado entonces si el doctor Jorge nos pudiera decir qué tanto se necesita de estos medicamentos y cuál sería el tratamiento para estas personas en cuestión de tiempo gracias ok no sé si tengan alguna otra opinión al respecto doctor yo nada más una última observación a mí me gustaría que el doctor nos proporcionara los nombres de los pacientes los cuales necesitan de este tratamiento si es en forma indefinida o temporal si es solamente por tratamiento de X semanas o días a mí me gustaría esos detalles y si algunos de estos medicamentos que se incrementan son antiinflamatorios ¿qué más dijo? son analgésicos antiinflamatorios bueno pues si ya tenemos varios en el cuadro básico que agregan estos si van a ser permanentes pues habrá que quitar algunos otros porque como dice la regidora Luz del Carmen ya no sería un cuadro básico ya no estamos hablando de un cuadro básico estamos hablando de un cuadro general de especialidades ¿verdad? entonces pues a mí sí me gustaría saber en otra ocasión que se incrementó también hace tiempo se incrementó varios medicamentos en el cuadro básico medicamentos muy caros por cierto yo pedí una relación y bueno pues este desafortunadamente esos medicamentos están este indicados para altos funcionarios entonces pues a ver por lo menos cómo se están usando de ese es ese es mi mi trabajo mi función de hacer esto totalmente transparente muy de acuerdo con usted ya lo ya lo se lo vamos a solicitar al doctor Jorge por escrito emanado de esta petición por parte de esta comisión para que nos lo haga por escrito esa información y se los hago llegar en la primera oportunidad bien entonces este yo sugiero que lo votemos y dependiendo de la votación si lo podemos en la siguiente reunión volverlo a ajustar ahí vamos a ajustar el cuadro básico ya hemos comentado que de alguna manera si va a haber algunas modificaciones obviamente pero no lo está haciendo continuamente esta es la segunda ocasión que se modifica en dos años bueno no en dos años porque primero tratamos de que disminuyera pero ya la ya cuando se hizo la actualización por parte de la comisión de salud esta es la segunda vez que se hace la modificación entonces de alguna manera vamos a pedir para que más adelante sea lo menos posible esa modificación de acuerdo bueno entonces no sé si ya está con nosotros el doctor Jorge doctor Jorge si nos escucha bienvenido buenos si doctor ya por fin pude conectarme al internet no me dejaba y la liga no me dejaba tampoco pero ya está aquí presente ok si ustedes no tienen inconveniente de hecho no le hemos votado quisiera darle la palabra al doctor Jorge en relación a ese punto me lo voy a permitir doctor Jorge estamos viendo uno de los puntos que estamos es en relación a solicitar la actualización de acuerdo básico de medicamentos hice la lectura de los medicamentos que usted está solicitando y básicamente hice una reseña de la mayoría para qué son que son para esquizofrenia control de S.A. de mama anticonvulsivantes colitis antiflatulentos y para analgésicos y antiinflamatorios la pregunta muy específica ¿es algunos pacientes en especial o es para es para general de que digas esto es para tal paciente porque tengo ese paciente y si no se lo doy posiblemente el paciente va y lo compra y lo reembolso y me sale más caro o o lo queremos tener porque porque son varios pacientes con enfermedades nuevas no sé si me expliqué si me lo doy por favor gracias claro que sí doctor miren le comento por ejemplo de hecho ya habíamos contemplado el etrozol el aripiprasol y por ahí algún otro medicamento en pacientes específicos son pacientes que tienen problemas psiquiátricos son dos o tres solamente los cuales estaban con olanzapina inicialmente pero el psiquiatra que es el encargado este o en la en el centro de salud en el área de psiquiatría no lo han cambiado por aripiprasol es más barato meterlo al cuadro básico aunque estemos encargando dos cajitas tres cajitas por mes solamente este el motivo de ingresarlos este tipo de medicamentos es porque si no los han estado solicitando algunos especialistas no no solamente los otros o en el caso por ejemplo el aumento de dosis de 600 miligramos es por otra paciente específica también hicimos un cálculo en base a estos 10 medicamentos que queremos este agregar ¿por qué queremos agregarlos? primero porque el comité perdón el comité de adquisiciones cuando hacemos un pedido siempre tenemos que estar apegados al cuadro básico y si no están en el cuadro básico pues nos estamos saliendo de contexto esto quiere decir que nosotros pediríamos dos o tres o sea simplemente la necesidad mensual de cada paciente no es para tener en existencia ni mucho menos puesto que en eso llevamos un control muy estricto tan solo en un solo medicamento si yo se lo reembolso a un paciente como puede ser el letrozol nos ahorramos más de 1.500 pesos por caja si lo encargamos y lo incluimos en el cuadro base a que el paciente lo pague por fuera hemos conseguido este medicamento en un precio aproximado de 1.200 pesos y por fuera cuesta casi 3.000 entonces nosotros vemos un ahorro muy sustancial si lo incluimos en cuadro base por una sencilla situación por respeto a la comisión desde el comité de adquisiciones de que lo vean dentro del cuadro base y no estemos metiendo una solicitud cada mes que lo va a necesitar la paciente mientras está indicado por ejemplo en este caso por el instituto de cancerología el resto de medicamentos también tienen un sustento que es por parte de los especialistas esto ya lo lo revisamos y lo metimos nosotros en el aspecto de ahorro si lo tenemos dentro del cuadro base el tenerlo en un cuadro base no quiere decir lo uso diario o lo pido en una cantidad exorbitante jamás se pedirían solamente lo necesario que es lo mensual que cada paciente lo individual que no pasan de ser tres pacientes para cada una de las situaciones ya sea de cáncer de mama ya sea de los de hecho los gastros o los internistas nos han estado dando otro tipo de sales fuera de lo que viene siendo la trimebutina o el pinaverio muchas veces nos permiten perdón nos solicitan simeticona y nos nos forzan a comprar simeticona por fuera que nos sale mucho más cara que lo que nosotros vamos a conseguir por fuera que el precio es prácticamente muy bajito y el comité de adquisiciones lo comprobará que si es realmente bajo ¿sí? el ahorro que es lo sustancial es lo que nos nos obliga de alguna manera a poderlo poner dentro del cuadro base y no estar solicitando de alguna manera tanto que el paciente lo reembolse por la cuestión del gasto que no sale mucho más caro muchas gracias por la información doctor creo que sí carmelita doctor buenas tardes buenas tardes doctor entonces vamos a manejar varios productos para para la misma situación por decir varios productos para tratar gastritis varios productos para tratar colitis vamos a a multiplicar este el el renglón yo diría que no sé si se puede que hubiera solamente dos opciones o o es apto para recibir esto o es apto para recibir otro porque si abrimos una gama de sales para cada tratamiento pues va a ser cuento de nunca acabar vamos a acabar en el cuadro básico que teníamos inicialmente bueno esto también se ha platicado también con con el especialista internista este con cirujanos y no todos los pacientes son candidatos por ejemplo a metoclopramida existen muchos muchos parámetros y muchas contraindicaciones por ejemplo para metoclopramida que si tenemos hay personas que por ejemplo la trimebutina no les funciona tanto como el pinaverio que esos tres si los tenemos en cuadro base aquí lo único que estamos ampliando es un medicamento que es un medicamento que contribuye mucho al sistema digestivo en las personas hoy vienen muchas combinaciones por ejemplo nos llegan trimebutina masimeticona que cuesta 400 pesos por fuera a nosotros una trimebutina nos cuesta 40 pesos y el medicamento que estamos solicitando cuesta 40 pesos nos saldrían 80 pesos prácticamente comparativamente con otro tipo de medicamentos que obviamente no hemos autorizado si hemos autorizado solamente la pura trimebutina mas sin embargo nos hemos visto en la necesidad de que el paciente regresa muchas veces con los mismos síntomas pero bueno va de lado no sería tan importante el poner lo que viene siendo con dimeticona y ese tipo de sales aunque de alguna manera se necesitaran en el otro aspecto por ejemplo el diclofenaco que tenemos actualmente de 100 miligramos es una carga tremenda para el estómago el doctor Medina lo sabe en pacientes que necesitan simplemente 50 miligramos en la mañana y 50 miligramos en la noche el paciente de esta manera le estamos haciendo pedazos de la panza tendríamos que tendemos que agregarle omeprazol o pantoprazol porque 100 miligramos en la mañana o 100 miligramos en la noche es una dosis alta que realmente el paciente ni siquiera se lo termina entonces termina por desperdiciar más de media caja doctor ¿no son tabletas? son tabletas ¿por qué no se parten por mitad? porque no no se pueden ranurar muchas ya las vimos no se pueden ranurar se hacen pedazos se hacen polvo ¿sí? prácticamente no se puede ranurar y teniendo la opción de manejar 50 miligramos es mucho más barato y mucho más factible que el paciente y más indicado que el paciente tome 50 miligramos en la mañana y 50 miligramos en la noche y el precio obviamente se baja de una caja de 20 tabletas de 100 miligramos a una caja de 20 tabletas de 50 miligramos se baja ostensiblemente el precio no doctor hay dosis hay miligramos muchísimo más caros no sé si es el diclofenaco pero hay una sal que por ejemplo sector salud maneja el de 100 miligramos y lo maneja hacia arriba o hacia abajo dividiendo la tableta no sé cuál es porque el de 50 miligramos vale dos veces más que el de 100 o sea a dosis más pequeñas más específicas mayor precio bueno esto sucede en varias salas no sé si es el caso del diclofenaco no lo sé tendría que verlo pero este bueno yo yo el punto es es el siguiente claro que no voy a truncar ni a obstaculizar las verdaderas necesidades de servicios médicos municipales como institución no de ninguna manera yo lo único que quiero es que que los doctores no receten lo que ellos quieran ¿sí? es que a mí me parece que esto es mejor si nos vamos a lo que a cada quien le parece pues vamos a caer nuevamente en una gama inacabable incontable de medicamentos tiene que haber una norma una limitante esa la pone usted tanto con sus médicos de ahí de las instalaciones como con los médicos especialistas necesitan darle una razón de peso para que usted acepte el medicamento porque hasta ellos usted les tiene que marcar cuento para esta situación con este este y este medicamento tú dale el más adecuado ya si él le dice ninguno de estos le va a funcionar bueno pues ya va a entrar su criterio pero lo que yo sí quiero es que no se vuelva a abrir la puerta porque cada doctor recetaba su propio antibiótico cada doctor daba su propio medicamento este desinflamatorio que se yo no no ese a mí no me funciona a mí me funciona este no te tiene que funcionar aquí le tiene que funcionar al paciente entonces eso es a lo que no quiero que lleguemos con este incremento e incremento de cuadro base no sé si me di entender sí perfectamente carmelita perfectamente este yo considero que básicamente mínimo tres medicamentos que sí le solicitaría de 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 tenerlos ahí por el ahorro sustancial que es el aripiprazol que es el letrozol y no tengo a la mano el otro pero son de los tres primeros que incluso en la última comisión ya lo ya me los habían autorizado los quise ingresar como cuadro básico pero ya tengo el oficio firmado por ustedes de que se pueden encargar sí pero los quise incluir para que no hubiera ningún problema que es el de cáncer de mama es el de esquizofrenia y es el otro en el cual el ahorro sustancial es exactamente de casi mil 500 pesos por caja sí pero yo estoy en la disposición de lo que ustedes indiquen sin ningún problema nosotros podemos seguir con el mismo cuadro básico este y obviamente pues no puedo pasarles una lista de cuadro básico a los especialistas que les enviamos muchas de las ocasiones lo que nosotros hacemos es sí tratar de adecuar nuestro cuadro a la necesidad del paciente y tratar de que el paciente le funcione el manejo sí también pues claro por supuesto no nos hemos visto en la necesidad de rechazar muchos muchos reembolsos sí porque precisamente si no se tienen en cuadro básico nos tratamos de apegar totalmente a lo que es el reglamento y el reglamento si no lo contempla pues con la pena no lo estamos autorizando por eso hemos visto un ahorro sustancial considero yo que prácticamente lo que se está pidiendo es muchas situaciones que incluso el doctor Medina me comprenderá muchas de las situaciones tenemos dos o tres dependencias que tienen lumbalgias crónicas agudas sí y el doctor lo sabe que lo que funciona extraordinariamente es la ciclovenzaprina con clonixinato de lisina no lo tenemos en cuadro básico también nos llegamos a ahorrar como 70 pesos por caja no es lo más habitual pero tenemos muchos problemas de lumbalgia crónica sí entonces es otro de los medicamentos que estaba yo solicitando pero sin ningún problema pues podemos seguir manejando pues lo que tenemos a final de cuentas lo que nos lo han solicitado son los traumatólogos como relajante muscular cuando no nos ha funcionado el meloxicam con la mínima dosis de metocarbamol que se tiene o una dexametasona con complejo B pero no hay problema o sea nosotros podemos seguirnos manejando bajo la misma tesitura y pues seguir diciéndole al paciente que pues corre por cuenta de él aunque sea indicado por el especialista no importa nosotros no tenemos ningún problema en seguir el mismo cuadro de veras en serie si me permite Tornilita el doctor Jorge nos da y lo voy a ver en otro punto cada vez nos hace una información de sus actividades y dentro de esas actividades está el que se linda con su personal médico y dentro de eso ellos dan en ocasiones algunos medicamentos en los cuales están solicitando y yo sigo insistiendo es preferible tener un medicamento que en su momento dado no está dentro del cuadro básico que autorizarle al paciente que lo consiga y después tener que hacerle reembolso entonces yo creo que si es más práctico tenerle fe tenerle confianza al doctor para que lo que como médicos ellos lo estén solicitando pues se les apoye yo siento que no hay definitivamente mala fe queremos que esto funcione y que de alguna manera tenemos tiempo es la segunda vez que hacen la revisión y tenemos tiempo si en un momento dado hay alguna modificación pues también la podemos modificar sin ningún pendiente gracias entonces no sé si quieran someterlo a votación si están de acuerdo en que se modifique este cuadro básico en el entendido de que en su momento dado se puede hacer la revisión y hacer otra modificación se tendrá que hacer ¿sí? si están de acuerdo a favor de manifestarlo levantando la mano perdón Carmelita este no sé si su imagen no la veo pero no sé si su su este su voto Blanquita ok parece que Carmelita y Blanquita por cuestiones de tecnología no no se ven pero estamos tres presentes votamos a favor por lo cual este pasamos al siguiente punto el punto número número cuatro es este solicitar un apoyo económico para María Isabel de Cerra Loza que está en la 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 para 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 por su hijo Raúl Ruiz de Cerra de 14 años este el el doctor el doctor Jorge Gutiérrez nos manda un documento solicitando lo voy a hablar testablemente el motivo de la presencia es poner a su consideración la petición de apoyo económico para el paciente Raúl Ruiz de Cerra de 14 años de edad hijo de la seguridad pública María Isabel de Cerra Loza con número chacador número 49 adquita la dependencia oficial mayor administrativa incluso con diagnóstico de inflamatorio severo el cual requiere tratamiento especializado que no se encuentre en el cuadro básico y de acuerdo al resumen clínico es por tiempo prolongado de 12 a 18 meses con seguimiento cada 6 semanas de manera inicial y 12 semanas posteriormente hasta completar tratamiento y aquí ya está mandando la petición de la familiar del médico especialista que es el dermatólogo y los costos no sé si el doctor quiere ampliar algo respecto al doctor Pérez gracias doctor Medina mire todas las solicitudes de apoyo económico quiero comentarle que son en base a que el paciente es el solicitante todo lo que pueda llegar a la comisión es porque el paciente solicita el apoyo directamente para ver si se le puede o no apoyar con los gastos que hay en este momento en este caso bueno es un paciente específico el cual no todos los puntos nosotros por ejemplo en esta cuestión dermatológica hemos sido muy estrictos en que no sean cuestiones estéticas mucho menos el diagnóstico de este de este adolescente como lo indica ahí es severo inflamatorio el cual ha estado bajo tratamiento durante mucho tiempo mediante medicamento especializado por supuesto la mamá pide de alguna manera si se le pudiera apoyar no 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 es una cuestión personal ni que yo cada vez que vea alguna necesidad tenga a bien estar subiendo puntos de este tipo porque pues lo conocemos y quien se va en lo particular definitivamente los gastos obvio corren por su cuenta ciertos medicamentos de especialidad también corren por su cuenta esta solicitud es hecha por ella y obviamente yo le doy el curso para expuesto ante ustedes no es un caso común por supuesto es un caso un poquito más delicado el cual bueno pues haya hecho esos gastos y pues los pongo a la consideración a petición obviamente de la mamá del paciente si me permite el comentario vale la pena comentarlo a la comisión que es que el tratamiento es un tiempo prolongado que va de un año a año y medio entonces si hay que tomar en consideración si en un momento dado nosotros compramos los medicamentos o se le autoriza un porcentaje o no se le autoriza eso lo deja a consideración de la comisión yo como sugerencia dentro de lo correcto y de lo honesto sería apoyarla con un porcentaje pero sería un porcentaje mensual eso también hay que aclararlo aquí hay una factura de 600 pesos hay una factura por 2.433 y hay una factura por 1.184 aquí la pregunta es ¿eso sería mensual? pues eso perdón que me interrumpa doctor eso ignoro si la paciente perdón no la paciente la mamá del paciente lo quiera digo no sé lo quiera en este caso que solicite para este gasto y en el siguiente yo ignoro este el resto me imagino que si el gasto es mensual usted tiene toda la razón en contemplar de alguna manera si esto va a seguir porque tenemos por ahí que va a ser un seguimiento cada 6 semanas entonces pues ya sería una cuestión de que inicialmente de acuerdo a la comisión lo que ustedes dictaminen sería hacerlo de momento por esta ocasión y si la paciente lo requiriera nuevamente pues que volviese a solicitar el punto dado que no sabemos si va a cambiar de medicamento o va a continuar con el mismo Sí, Carmelita Gracias doctor ¿Cuál es el diagnóstico de este pacientito? ¿Cuál es la enfermedad específica que padece? Y lo mismo que dijo el doctor Medina saber si el apoyo es por esta cantidad que ya está gastada o por por lo que se vaya a gastar semanal o mensualmente hasta terminar el tratamiento Sí tenemos que tener muy claro esa esa respuesta pero sí me gustaría saber cuál es la enfermedad que presenta este paciente Es un paciente de 14 años yo creo que va relacionado con una edad es acné inflamatorio severo que es el es el diagnóstico que yo la dermatóloga que está atendiendo Y eso y eso obviamente pues son tratamientos a largo plazo Claro a muy largo plazo Pues pero dejo en consideración este si sacamos las cuentas obviamente lo que dice el doctor porque la pacientita con todo su con forma legítima o la la familiar que trabaja pues ella está solicitando un apoyo y está en nosotros si le brindamos o no ese apoyo porque son son cosas que dije fui al hospital de general me cobraron tanto bueno cuánto dice el tabulador pero este tipo de padecimientos no están dentro del tabulador y estamos hablando de 1184 más 1431 más 600 pesos estamos hablando de casi casi 4 mil pesos o un poco más de 4 mil pesos pues necesitamos saber si es si va a ser por única vez o va a seguir siendo esto para asignarle un porcentaje porque no puede ser el mismo porcentaje si va a ser cada mes o va a ser única vez cada 6 semanas le van a estar dando seguimiento hasta que cumpla año y medio si esa es la consulta el seguimiento pero el tratamiento depende de cada consulta se puede modificar el tratamiento o o se puede repetir el mismo por 6 meses y luego a los 6 meses lo evalúan y sigue o cambia tratamiento entonces pues si si tendríamos que tomar una postura si es por esta vez o si es verdad doctor Demetrio si al respecto quería comentar que ahorita precisamente como lo comenta el doctor Jorge que analizáramos nada más esta petición de este apoyo ahorita en su momento ya si de repente hubiera otro tipo de va a seguir a lo mejor el mismo tratamiento lo van a cambiar pero que fuera ya otra otra petición que se hiciera y en este caso si tuviéramos nosotros en la partida que tuviéramos la posibilidad de apoyarlo coincido también con el doctor Medina en que fuera con un porcentaje por el total de lo que es ahorita por decirlo así del total hasta cuánto le vamos a dar si apoyamos si decidimos que es un 50% es nada más de esto y por única ocasión de esto de acuerdo a la evolución y siempre y cuando tuviéramos dinero en la partida y ya una vez que sigue el tratamiento de la persona y siga su evolución si hace petición la señora bueno y si no la hace pues igual pero si hace una petición ya analizaríamos después como lo comenta pues en este caso el doctor el doctor Jorge yo estoy a este la propuesta sería pues que que sea por esta cantidad de lo que de las notas que tiene y que sea un porcentaje como le dijo el doctor Medina gracias ok si me lo permite ya como antecedentes ya en ocasiones anteriores pero en otros casos les autorizamos hasta el 50% creo que sería esa mi petición autorizar el 50% en esta ocasión de la cantidad que es cerca de 4 mil pesos y ya en forma posterior este si se requiere se vuelve a analizar y ya veríamos cómo se contemplaría el apoyo para otra ocasión esa es mi propuesta entonces si le sometemos a votación que se le ve si inclusive doctor este me gustaría agregar lo siguiente yo yo me daría la tarea en la siguiente ocasión antes de que la persona adquiera los medicamentos a investigar si se pudieran conseguir con alguno de los proveedores que que nos ha hecho favor de tener este en proveeduría y cuánto los pudiéramos conseguir en un momento determinado que creo que sería también otra cosa factible para no no este estar con las peticiones continuamente si vemos que el mayorista pudiese conseguirlos a un precio menor sería otra de las opciones pero ya sería este diferente esa es otra propuesta que les puedo hacer si de acuerdo aquí la idea es lo siguiente ¿no? que apoyar al paciente sin afectar al municipio eso creo que es lo correcto y pues adelante muy buena muy buena sugerencia doctor Jorge de que tal vez con los proveedores nos puedan apoyar con costos más accesibles para que el ayuntamiento no se efecte en cuanto a su puesto doctor doctor Jorge este esta cantidad que nos presentan ahorita este total de cuatro mil y algo me imagino que incluye ya medicamentos del tratamiento si de hecho no es nada más algo que le hicieron a este en el consultorio sino que también son los medicamentos si si me lo permite son tres facturas son son una factura de de una farmacia otra factura de otra farmacia y y la atención médica son tres facturas ajá ¿qué medicamentos están indicados doctor? ok es bastion bastionin isotretinonina y luego viene otro que es avenegel limpiador citabón cistocel uriadin efrexel y aveneglenense me supongo que son me supongo hace 50 años pasé por eso este son limpiadores de son limpiadores de la cara y también y algún antibiótico ¿sí? ajá entonces la propuesta es la siguiente de de esta cantidad que son casi un poquito más de 4 mil pesos que se le apoye en esta ocasión con el 50% y la propuesta es que el doctor nos va a apoyar si se continúa con tratamiento con proveedores a ver si podemos conseguir precios más altos y si se requiere más apoyo la familiar del paciente que nos lo haga saber en otra ocasión si están de acuerdo probar de manifestarlo levantando su mano se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto que es el punto número 5 hay una paciente perdón doctor también a favor perdón gracias el siguiente punto es el punto número 5 hay una paciente a la cual a su hijo se le hizo una cirugía de sus dos pies que tuvo un problema se llama pie quinovaro bilateral y al parecer fue por un problema de tipo neurológico el paciente se le hizo cirugía de los dos pies de los dos tendones el costo total fue de 33 mil 480 pesos pero el tabulador otorga un reembolso de 8 mil 300 pesos entonces ese es el tabulador que lo otorga si el paciente hubiera sido operado en el hospital regional como sabemos ahorita y actualmente en el hospital regional cirugías programadas no se están realizando por el cual por el motivo que se operó en otro lugar de la paciente y están pidiendo a consideración que se le reembolse esa cantidad que es lo que maneja el tabulador del hospital regional entonces le pongo a consideración si están de acuerdo por favor de manifestarlo levantando su mano a favor doctor me voy a hacer un comercial yo me abstengo en este evento por lo cual yo me abstengo de esta de esta por lo cual se autoriza por mayoría pasamos al siguiente punto este este es una es el informe que mes con mes nos entrega el doctor Jorge es un excelente trabajo excelente este informe es el informe de actividades este es del mes de noviembre y siempre se los comento es muy extenso del cual se los tengo aquí a lo tengo en la carpeta de personal de la sala de regidores para quien guste venirlo a como es muy extenso y son muchas hojas pues es difícil de hacerse los llegar pero si en una hueltita si quieren venir a o con el doctor corte directamente en servicios médicos está a su disposición nada más para comentarles que está este este informe mensual ¿sí? a su disposición vamos a usar el siguiente punto que básicamente es informativo pero como me lo envían a la comisión de salud lo tengo que informar lo que fue la los juzgados de materia de iniciativa civil de aquí de Tepetilán ellos solicitaron a la Secretaría de Salud principalmente a a la copiscal con sede en Tepetilán que se iban a revisarlos y a supervisarlos para que ellos estuvieran cumpliendo con los protocolos de relacionados con la prevención de de coronavirus del COVID-19 inicialmente fue la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud nos pidió apoyo a nosotros como ayuntamiento ya que es una responsabilidad compartida de todos pero principalmente al ayuntamiento es velar por la salud de la población para que nosotros también hagamos una especie de de vigilancia de asesoramiento hacia los juzgados entonces ya lo está haciendo el ayuntamiento a través de protección civil además se lo hago como comentario que fue una petición que hizo los juzgados de materia administrativa y civil inicialmente se hizo la Secretaría de Salud la Secretaría de Salud nos hizo la petición a nosotros como ayuntamiento y nosotros como ayuntamiento nos estamos apoyando a través de protección civil eso como punto informativo este voy a el punto número 8 este va relacionado que que se establezcan contenedores medicamentos caducados esto yo quiero mandarle una solicitud a a la a la Comisión de Servicios Públicos Municipales este todos sabemos que hay que hay medicamentos que por alguna manera se se caducan y a lo mejor los tiran si son líquidos a lo mejor los tiran en el lavabo en el odor o en alguna parte pero cuando son pastillas a veces se tiran en la basura y alguien los puede recoger y hacer mal uso de ellos entonces están solicitando que nosotros como municipio implementemos contenedores para que ahí se deposite los 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 medicamentos caducados principalmente los los sólidos entonces esta es una petición por parte del Congreso del Estado el cual lo vamos a pedir a si usted no tiene inconveniente y si lo votan a favor para que le mandemos a a la Comisión de Servicios Públicos Municipales para que a través de su conducto ellos pongan contenedores ya sería afuera de alguna farmacia o afuera del ayuntamiento o en alguna parte ¿sí? esa es la petición sí por favor doctor este sistema de recolección de caducados de envases incluso envases solos esto existe ya desde hace muchos años nosotros hace años que esta empresa que es no gubernamental pero es ¿cómo le digo? no pertenece al gobierno esa es una ONG pero el gobierno le da los medios para que trabaje no sé cómo explicar eso pero así es fue una iniciativa de privada pero el gobierno la la tomó la la aceptó muy bien y le da dinero para que trabaje son camionetas especiales que transportan este tipo de material los contenedores son especiales ya que puede entrar el producto más no puede salir si usted mete la mano no puede sacar de regreso un producto esto es con el fin de no contaminar ya que está bueno ellos nos dieron toda una presentación al principio que no la podrían dar al municipio y sería excelente nos explicaban que las sales solas y más mezcladas con otras sales ya en un basurero y a la exposición de la humedad y del sol se potencializan para darle un daño irreversible a la tierra o sea que esa tierra no vuelve a producir nada en cientos de años y es dañina al tacto si la tocamos es dañina entonces ellos quieren resguardar pues quitar ese riesgo por eso no debe de ir ningún medicamento ni al inodoro ni a la basura las cajas que no contienen medicamento que ya son el puro envase la pura caja no deben de ir a la basura porque hay pepenadores de clonadores de clonaciones de medicamento imagínese que usted tira una cajita de de eliquis que cuesta mil setecientos pesos o una de las que el doctor nos acaba de mencionar que es para la prevención del cáncer que cuesta tres mil y tantos pesos toman esas cajitas ponen cualquier sustancia almidón lo que sea ahí en en tabletas y lo venden como bueno esto hay muchísimo la clonación de medicamentos y pagan esos envases originales carísimos a los pepenadores no hay que tirar ningún envase ni original ni no original ninguno todo va a estos contenedores el municipio no tiene que gastar en contenedores se hace una solicitud a esta empresa que a eso se dedica y que viene cada semana a recoger tiene puntos específicos nosotros somos un punto la farmacia tepa es un punto no sé cuántas sucursales y el municipio podría ser otro punto repetido en dos en tres en cinco no sé entonces es nada más hacer la solicitud pedir la presentación porque es muy amplia y ya tenemos ese servicio profesional no lo vamos a implementar nosotros ni a improvisar ok muchas gracias por su información y de acuerdo es algo parecido al RPBI pero donde metes algo ya no lo puedes sacar lo que vamos a hacer pues una petición por parte de la comisión de salud para enviarle a servicios públicos municipales y junto con la comisión de salud vamos a localizar esa empresa y hacer la petición de que ya en Tepatitán existe pero si podemos poner más áreas y sobre todo que aunque exista pues que la población y las delegaciones también tengan conocimiento de este tipo de actividad para que limitemos el uso de la basura municipal para que vaya en ese tipo de medicamentos si más contaminado al medicamento se le da un trato igual que se le está dando a los pocos que ya no no están en condiciones de uso a las pilas a las pilas de los aparatos que que trabajan con pilas y sabemos que no las podemos tirar a la basura los pocos no los debemos tirar a la basura les damos un trato especial exactamente igual se le va a dar un trato especial a los medicamentos y nada más es cuestión de difundir por medio de del departamento de de ¿cómo se llama? de comunicación social radio también lo podemos difundir por radio a la población que que no tire el medicamento caduco ni los blister ya terminados que los ponga en una bolsita y los deposite y se dan todas las direcciones que hay ok muchas gracias si de acuerdo si entonces vamos a hacer la votación si están de acuerdo en este punto solicitar a la empresa por la comisión de salud y que se le dé la discusión por comunicación social por favor de manifestarlo levantando su mano se aprueba por humanidad pasamos al siguiente punto es el punto número 9 este esta es una petición también del secretario de salud lo voy a está cortito me voy a permitir leerlo textualmente es artículo único se envía actuante y respeto a nosotros el gobernador del estado de Jalisco y en pleno respeto a su autonomía a los 125 municipios para que inviten a la población a que si como se han tomado las medidas de confinamiento del uso de pobrebocas y otras también consideren tal como lo proponen los organismos internacionales y académicos separar los desechos domésticos de los desechables cepillos dentales de un desecho de cigarrillos así como de más material que estuvo en contacto con la saliva y mucosa que recubren la boca la nariz globo de los ojos y la parte interna de los párpados colocarlos en bolsa doble previo rociamiento con una solución explorada esto con el objetivo de generar un mínimo impacto sobre la salud de los caliciencias y el medio ambiente del estado y así disminuir los riesgos de un proceso en este sentido solicito su apoyo intervención para implementar acciones que promuevan entre los habitantes del municipio de Jalisco Capo el cumplimiento de los que están en el acuerdo legislativo señalado a vida enviando posteriormente a esta Secretaría de Salud un informe prescrito a las actividades realizadas cabe señalar que nosotros como gobierno municipal a través de comunicación social continuamente se está dando información a la población de los riesgos que conlleva el COVID y cómo prevenirlo sin embargo este tipo de información como el poner en una bolsa en tu casa lo que está en contacto con tu boca como son las colillas los cigarros como son los cepillos dentales y otros desechos domésticos ponerlos en bolsa y rociarlos con cloro entonces esto vamos a pedirle si ustedes no tienen buen inconveniente a la comunicación social para que informe a la población de estas nuevas medidas de prevención de COVID en el domicilio no sé si hay alguna información o si no lo votamos si ok si lo votamos a favor de manifestarlo muchas muchas gracias pasamos al siguiente punto es el punto número 10 es este es un es un exhorto para que se fomenten en los ciudades públicos la conducta altruista de ser donadores de sangre mediante licencias con goces de sueldo de dos días no para hacer la donación y otro como incentivo esto el año hace algunos meses tuvimos un exhorto por parte del de el estado para que implementara con la Secretaría de Salud el que el municipio este hiciera promoción para transfusiones de sangre déjenles una pequeña una pequeña observación el el hospital regional recaba pues este a sus pacientes recaba este donadores sin embargo por esto del COVID pues los donadores pues ya no asisten y de alguna manera este hay disminución de donadores obviamente ya hay especies de de sangre por ahí hacen mención todo lo que ya sabemos todo lo que nos puede apoyar el tener sangre disponible entonces lo que están haciendo es este que nosotros como 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 vamos ante la población en este caso específicamente los servidores públicos y lo claro de manera altruista de manera voluntaria que esto lo queremos pedir a la a la comisión de administración y gobernación de que se es a través de la oficialía mayor que si alguna persona dentro del ayuntamiento quiere ir a donar sangre que se les considere este como apoyo el que le den el día que fueran a donar y otro día a determinar por el mismo 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 esto está como como una petición se me hace correcto este lo repito es en forma altruista es en forma voluntaria sabemos que la sangre no se comercializa entonces no va a ser como negocio simplemente es una eso se aclara y simplemente es una es una petición entonces la propuesta es que esta esta petición la mandamos a la comisión de administración y gobernación para que ellos a través de oficialía mayor decidan si se autoriza o no darle dos días a las personas que trabajan en el ayuntamiento de Tocatistán para donar sangre uno de los días sería cuando donan y otro día sería ya cuando en forma posterior lo soliciten si están de acuerdo con esto por favor de manifestarlo levantando su mano si bien muy bien doctor se aprueba por parece que el doctor se confirmó pero creo que va a ser también muchas gracias doctor entonces este punto se aprueba por la humanidad pasamos al punto número 11 que es este es un 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 que se puede traducir en el consumo de drogas y en ello a su vez la presión de conductas disruptivas como violencia intrafamiliar suicidio y otras para atender y darle seguimiento respectivo nosotros este para hacer su conocimiento nosotros tenemos una un comité de salud municipal hace como aproximadamente tres semanas este lo tuvimos una reunión en la casa de la cultura obviamente con sus adecuados filtros sanitarios y vimos básicamente el problema principal que es lo del suicidio ya sabemos que patrían está como número uno en el municipio y como uno de los más altos a nivel nacional y estamos trabajando en ese tema ya lo trabajamos desde el año pasado haciendo visitando escuelas haciendo promociones este año pues lo estamos haciendo solamente en forma virtual comentarles que si se está trabajando con la con la universidad de gualajara con la preparatoria que es parte de la misma universidad con la secretaría de salud con este y con el con varias dependencias que es el ayuntamiento de Paitlán como es el Instituto de la Mujer como es la Instituto de la Juventud Servicios Médicos como CID o sea son varias dependencias que están trabajando y todos trabajamos para para este para prevenir lo que es el suicidio y en este entonces también pensando que la mayoría de la gente está en confinamiento hay modificaciones de tipo mental por estar encerrados y pueden tener intentos también suicidios por eso de alguna manera estamos trabajando en darle ese seguimiento para que disminuye ese tipo de acciones entonces básicamente esta es una información es un punto informativo este no no se vota porque lo estamos trabajando entonces tengan algún comentario al respecto si no hay ningún comentario pasamos al siguiente punto es el número 12 también este también es un acuerdo legislativo un formulo un respetuoso su 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 para que se cumplan las recomendaciones que hacen instituciones nacionales internacionales para que se realicen de forma adecuada los servicios de inhumaciones y generaciones de cadáveres lo anterior para su atención y seguimiento respectivo también es un punto informativo este nosotros como como país como mexicanos siempre nos han pedido que respetemos la cultura y dentro de la cultura la cultura de la población nosotros tenemos ahora con lo del COVID la gente piensa considera y lo comenta que cuando un paciente fallece de COVID tiene que forzosamente incinerarse definitivamente eso no es cierto el paciente tiene derecho de hacer como ellos dentro de la ley dentro del reglamento de salud ellos pueden hacer su sepelio o lo pueden incinerar lo que ellos decían este es un esorto donde nos están pidiendo nada más que respetemos la decisión de tanto nosotros como municipio y tanto los las funerarias para que se hagan las inmunizaciones y las terminaciones en forma respetuosa y conforme la petición de los familiares entonces estamos para que estén enterados necesitan alguna información algún comentario al respecto es un punto meramente informativo no se va pero si no hay ningún comentario pasamos al siguiente punto que es el número 13 este este es una es algo también de un acuerdo por parte del congreso del estado donde hacen un esorto para realizar campañas de difusión de los protocolos sanitarios que recomiendan los agendios internacionales para prevenir contagios porque hubieron enseñado lo anterior para sonar es correspondiente como es de su conocimiento hay una mesa de competencia que básicamente de varios de una y son varios actores los que intervienen en ella a las 10 de la mañana de lunes a viernes en la residencia municipal y dentro de esos actores que están en esa mesa de contingencia se encuentra la de comunicación social y frecuentemente están sacando información relacionada a prevención del COVID entonces este es un punto donde ya se está trabajando desde hace mucho tiempo y nomás le vamos a hacer seguimiento y contestación y como lo mandan a la comisión de salud también se los hago de su conocimiento que se está trabajando a través de comunicación social en cuanto a campañas de prevención para COVID no sé si tengan algún comentario al respecto doctor yo te quiero comentar algo sí por favor pues yo sé que el ayuntamiento ha hecho lo posible y hasta lo imposible por concientizarnos acerca de seguir los protocolos para prevenir no solamente la afectación de nuestra salud sino perder la vida porque hemos visto cuánta gente está falleciendo por esta causa pero bueno pues como como lo ha dicho la presidente y lo ha dicho el jefe de protección civil y seguramente si se lo pregunto a usted doctor o ustedes doctores también me lo van a decir esto ya es cuestión de cada persona es la conciencia y la responsabilidad de cada persona qué vamos a hacer cuando la gente no entiende y no quiere cooperar no quiere colaborar este domingo pasado yo me encontré por casualidad con una persona que trabajó conmigo aquí en la casa de ustedes la saludé y le dije qué has hecho dónde estás y me dice estoy trabajando con una señora que hace comida para eventos le dije pero pues ahorita yo creo que ni trabajo tienes y me dice ay señora carmelita ayer tuvimos 13 eventos aquí en Tepa le dije cómo pero si no hay permiso me dijo pues ya le digo yo torteo me dijo yo torteo yo hago las tortillas y yo pude participar en tres pero hay otras compañeras que también hacen tortillas la dueña atendió 13 eventos entre 25 años de matrimonio 15 años bautismos primeras comuniones aquí en Tepa qué podemos hacer no sé no no la gente no ha adaptado el riesgo tan grande en el que estamos todos entonces pues el gobierno del estado nos exhorta el gobierno municipal transmite el exhorto ustedes están en la mesa de trabajo y miren lo que sigue sucediendo yo ya no no se me ocurre ya no se me ocurre qué más se puede hacer ojalá y que se nos ocurriera algo mágico yo voy a hacer un comentario ayer registrados 1923 personas en el municipio de Tepecicán registrados yo y sabemos de muchos casos de pacientes que tienen COVID que no están registrados también sabemos de muchas personas cercanas a nosotros que desafortunadamente ya fallecieron por COVID sabemos que como municipio tenemos ciertas limitaciones y le voy a decir una el jueves de la semana pasada vino el secretario de promoción económica y el cual dice de lunes a viernes puedes abrir tus restaurantes y este hasta el horario que te da el municipio el horario que tiene el municipio era 10 11 de la noche a partir de y el fin de semana hasta las 8 de la noche entonces y estaban los restauranteros desafortunadamente yo digo pues el fin de semana empieza el viernes pero el secretario sí textualmente dijo fin de semana pero lo dijo con palabras sábado y domingo entonces eso de alguna manera yo qué me gano con cerrarte el sábado y el domingo si el viernes tienes abierto entonces esa es la primera situación la segunda tenemos que tener lo que llamamos responsabilidad ya personal ¿sí? nosotros andamos ciérrale aquí no le abras no te apuntes pero la gente pues hace lo que quiere si en una en una empresa que se dedica a hacer eventos lo tienen limitado pues la empresa se va a un rancho donde no avisa y allá se va la gente y es donde la gente se contagia entonces estamos apagando ya la responsabilidad personal de de nuestra población es lo que está sucediendo o sea desafortunadamente siempre lo he comentado el COVID en México en Jalisco y en Tukatiklán sigue la alza hay países donde hubo alzas hubo meseta luego bajó y ahorita están en la segunda etapa que es un pico y estamos hablando de países del primer mundo como Francia que ya hizo toque de quedado pero nosotros lo que es la primera etapa no la hemos terminado o sea falta que se establezca que baje la referencia y que en un momento de esperar que vuelva a subir todavía la primera etapa no la hemos pasado y ya tenemos creo que más de 113 mil enriquecimientos en el país y más de 5 mil en el estado y en Tepa creo que más de 40 entonces pues definitivamente si requerimos la conciencia de la población para que pues ya haga lo que es la responsabilidad personal ¿sí? esa es la cuestión entonces nosotros como municipios seguimos dando a la población información de cómo cuidarse ya está desafortunadamente no hay personas que no no nos hacen caso también pues lo planejo como punto informativo y si no hay ningún inconveniente pasamos al siguiente punto que es el número 14 ¿sí? este es también algo algo parecido a lo que ya comentamos donde nos está pidiendo también el gobierno del estado un exhorto para que en un plazo de 60 días hagamos acciones y estrategias que nosotros como municipio llevamos en materia de promoción de salud mental y previsión del suicidio ¿sí? eso va junto con el otro que ya presenté nada más que el otro era relacionado con específicamente con pacientes que estaban no con personas que estaban en confinamiento en su domicilio y que por eso tenían alteraciones mentales pero esto ya es en general donde nos están pidiendo pues sigo insistiendo está Jalisco creo que es el segundo lugar o tercer lugar pero dentro del estado en tasa de suicidios pero en el estado es el número uno por eso nos están pidiendo que sigamos trabajando en este rubro tratando de disminuir esa tendencia pues que la mayoría de los que estamos en esta comisión también estamos en la comisión de protección civil y ahí nos informa cuántos casos hay de pacientes que intentan suicidarse y hay cuántos casos de pacientes que lograron suicidarse entonces sí es alto y es alarmante el porcentaje que practican incluye sus delegaciones por lo cual nos están pidiendo pues reforzar acciones para prevención de de este de este fenómeno que se llama el suicidio entonces este es también como punto informativo no sé si si no tengan nada al respecto pasamos al siguiente punto que son puntos varios no sé si alguien tenga un punto vario si no hay punto vario pasamos al siguiente punto que es la clausura ok entonces siendo las 14 33 horas del día viernes 28 de diciembre vamos por terminada la sesión virtual de número 27 de la Comisión de Salud Provención de Comité de las ediciones agradeciendo de todos cada uno de ustedes su presencia y su valiosa participación muchas gracias y que tengan buenas tardes buen día a todos buenas tardes a todos gracias gracias doctor Jorge gracias 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 doctor Hasta luego.